Te regalé un adiós, cuando quise decir, hasta el reloj. Se me paró el reloj al sonar la sirena del temor, tú vestías, catadora de pana, abrigo de lana, a prueba de bajas y besos de andén. Te escribí una canción en el rato, que dura un abrazo y cuando subí al vagón me olvidé la conciencia de atrás. Porque la maleta y las ganas, tras la ventana, se oía la nana del nunca jamás. Un dique de vuelta sin ira, de hoy sin ayer. El ritmo de la despedida rompió nuestro cruce de vías para lo volver. Recuerda que tu voz me sirvió, cuando llegues me llamas. Fue pasando linares que me dio por echarme al lado. Rescate de tu imagen la mía, fotografía que me hice aquel día de espaldas al mar. Un dique de vuelta sin ira, de hoy sin ayer. Un dique de vuelta sin ira, de hoy sin ayer. Un dique de vuelta sin ira, conciencia de árboles porque no funcionara con ella. Al pisar la estación del viaje y un móvil sin saldo Fue enlumpliando tu voz y mi afán por negarme a crecer Respire la tormenta del día, sin ti que te irá, bromo por la vida Para no volver, para no volver, por siempre volveré Gracias